Buenas tardes y bienvenidos. Gracias. Yo creo que para Hugo no son buenas las tardes. No, para nada, para nada, ¿cómo crees? Para nada. Ok, Hugo, estás demandando a... Bianca. Así es. A Bianca. Explícame, por favor, la demanda, cómo es, y lo que estás exigiendo, lo que estás pidiendo, para resolver este caso. Yo vengo a exigirle, exigirle a mi esposa, la cantidad de 5 mil dólares. Tengo la necesidad urgente de irme para Cuba. ¿De dónde eres tú? Yo soy mexicano. Yo soy mexicano, soy babalado mexicano. No, pero, no, no, déjame decirte por qué me sonreí. Porque eres mexicano, pero suenas como medio cubano. Bueno, pero tengo 10 años visitando la isla. ¿Y se te pegó? Se pega, se pega. ¿Se pega el acento un poquito? El acento, el acento. Ah, un poco. Ok, a ver, vienes a exigirle a tu esposa, porque llevas cuánto tiempo de casado con ella? Llevo 3 años de casado con ella. ¿3 años de casado? 3 años de casado. Ok, ¿5 mil dólares? 5 mil dólares porque tengo la necesidad urgente de ir a Cuba, porque, bueno, y exigirle a ella que vaya conmigo. Además, que se lleve las cenizas de un feto, de un bebé que perdimos, porque me urge. ¿Qué pasa? Que hace un año, hace un año yo tuve la necesidad o la obligación de ir a México a ver a unos ahijados míos, ahijados atenderlos. La necesidad de ir y atender a esta gente. Cuando yo regreso a mi casa, llego a mi casa y me encuentro con la sorpresita mala de que mi mujer me botó todos mis santos, inclusive todas las tinajas, todas las cosas. Claro, ¿qué esperabas? Oye, ¿me permites? Entonces, me encuentro sin nada, me siento desprotegido. Discúlpeme, pero un babalado no puede estar sin sus cosas. No, 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 yo lo entiendo perfectamente. Entonces, ahora, mucho menos ella, ella puede estar, yo me siento... Hugo, pero espera un momento. Tú eres un babalado. Ok. ¿Correcto? Correcto. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 7 años. 7 años. Yo cuando empiezo a... Yo cuando la conozco, yo le explico, oye, tengo una religión, tengo una religión que nada que ver con la cultura que nosotros profesamos en México, y le expliqué y ella aceptó, aceptó. Pero las cosas fueron cambiando, no son igual como cuando empezamos. Espérate, Bianca, espérate, espérate un momento. O sea, que hace 7 años que tú eres babalado, ella se casó contigo, sabiendo claramente que tú eras babalado. Exactamente, y ahorita no lo estoy existiendo. Y ella es católica. Exacto, yo también... Devota a la Virgen de Guadalupe. Ok, yo también creo en la Virgen de Guadalupe, todo el mundo cree. Bueno, tú crees en la sincretización. La sincretización es... Que eso se lo expliqué perfectamente. Sí, pero ella no lo ve así. Discúlpeme, pero yo podría agarrar mi dinero, agarrar las cenizas, y irme para Cuba y hacer lo que yo tenga que hacer. Ok, pero ah, sorpresa, llego, veo que no tengo... Pero no para que me obligues a que vaya. Oye... Y menos a lo que quieres hacer, o sea, estás loco. Me permites, me permites. Ok. Yo me podría ir, pero no tengo ni el dinero, que ella no sé dónde lo dejó, lo desapareció de la cuenta, ni tampoco tengo las cenizas, porque las cenizas del bebé, que bueno, del feto que íbamos a tener, también las guardó en las criptas, ahí en el cementerio donde lo tiene su familia. Entonces, su familia, su hermano tiene la llave y él también. Entonces, yo tengo que ir urgente a Cuba. Mira, mira, lo único que tengo... Y eso porque viajé a México con él, llego aquí y no tengo nada. Esta religión, si yo no tengo mis cosas, llevo siete años... ¿Por qué ingresaste en esta religión? ¿Perdón? ¿Por qué te hiciste babalado? Mire, doctora, circunstancias de mi vida. Yo tuve la oportunidad de conocer en México a una persona. Yo me consulté. Yo tenía un problema de salud. Tenía un problema en el colon. Entonces, yo me fui documentando de la religión. A mí, yo al principio, como en México o en cualquier país, pues uno duda, ¿no? Porque uno tiene, pues claro, sus raíces, claro, su endosincrasia, ¿ok? Yo no creía, ¿ok? Cuando yo voy a un gastroenterólogo, me percató, bueno, el gastroenterólogo al hacerme todos los estudios, me dice, oye, tienes un problema de colon. Que te lo había dicho el... Que ya me lo había dicho el babalado, que el brujo. Y dije, ay, Dios mío. Entonces fue cuando empecé a documentarme, a conocer esto, y fue que me atreví a ir a Cuba, y así fue. Desde que yo me hice la mano de Urula, desde que coroné santo, desde que me hice IFA, la vida me cambió. ¿Para bien? Para bien. Ahora, nosotros vivíamos en México, bueno, yo vivía en México, ahora vivo en Los Ángeles, tranquilo, mi casa, mi clínica, todo, sin ningún problema. ¿Y el problema de salud se te quitó? Yo no tengo nada. Dame el nombre de tu babalado. No, se le voy a dar mi tarjeta ahora. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Entonces, yo lo que le digo, ¿por qué si tú me aceptaste así? Porque ahora me vienes así. Pero las cosas han cambiado. Ok, ¿cómo respondes, Bianca? Pues definitivamente, no le voy a dar un solo centavo. No debiste haber venido. Y mucho menos, para que vaya a Cuba y quiera llevarse las cenizas del feto. Escucha lo que te voy a decir. Escúchame. Voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, yo quiero que tú me des una respuesta a la demanda del Señor y no me digas que no vas a hacer algo que te pusiste en una postura de que puedes ser obligada a hacerlo. Tú sabes bien claramente que yo puedo ordenarte perfectamente hacer lo que Él está pidiendo. Así que, en tu respuesta, dame una respuesta basada en hechos, pero no en qué voy o no voy a hacer. Regresamos después de este corto receso. ¿Tú piensas que perdiste a tu criatura por la religión de tu hermano? ¿Mentira? Así es. Hugo y Bianca tienen tres años de casados. Él ha venido aquí hoy a exigirle a ella la suma de 5 mil dólares, que es dinero de él, que ella ha desaparecido de la cuenta mancomunada que tenía, para de inmediatamente ir a Cuba a reponer sus deidades, porque Hugo es babalao de la religión de Ifá. Ahora responde, ¿qué pasó? Te casaste con este hombre, tú sabías quién era y lo que hacía y en lo que creía. ¿Qué pasó? Claro, o sea, de eso no me queda la menor duda de con quién me casé, pero las cosas han cambiado. Cuando nosotros empezamos, todo marchaba bien. Yo dije, cuando él me confesó de que él le habían hecho un trabajo en el cual él iba a ser sacerdote cubano. ¿Qué trabajo? ¿Cómo que sacerdote cubano? Pero que tú no te la estás hablando. Pero es que... Hazme el favor. Tú no se lo había explicado desde un principio. Desde un principio te lo expliqué. Calma tu mente y mira lo que me estás diciendo. Dios mío. Si ese es tu entendimiento, después de estar casada tres años con este hombre, si ese es tu entendimiento, aquí hay un grave problema. Así que, por favor, calma tu mente y mira lo que me estás hablando. ¿Qué trabajo? ¿Ni qué? Esto es un rito religioso como tal. A ti te bautizaron. A ti te bautizaron, ¿verdad? Así es. Te bautizaron. Tú estás bautizada. Hiciste la confirmación. Claro. Te confirmaste. Ya recibiste dos sacramentos. Te casaste. Tres sacramentos. Es un rito religioso. Bueno, haya sido lo que haya sido. Simplemente, él nada más me comentó que había ido a Cuba, que le habían hecho un trabajo y que él ya es parte de una religión que nunca me dijo cómo era en realidad. Y tú lo investigaste. Y bueno, yo acepté la situación y dije, ok, no hay ningún problema. siempre y cuando no me afecte. Pero no nos ha afectado. Ah, nuestra relación. Nunca nos ha afectado. Claro que sí. No nos ha afectado. Claro que sí. Venos ahora. ¿No te das cuenta? ¿O qué? No me digas eso. No me digas eso. ¿Cómo te afectó? Físicamente y psicológicamente. ¿Físicamente? Claro que sí. Al grado de perder a mi bebé. Mami, pero la religión no tiene nada que ver con eso. Claro que sí. Sí, claro que sí. Esa es tu creencia. No la mía. No la mía. Tú lo sabes. Bianca, ¿tú piensas que perdiste a tu criatura por la religión de tu esposo? Así es. Así es. Bianca. Déjame hablar. Tú ya hablaste. ¿no me dejaste hablar hace un rato? Ay, claro que sí. No. No me digas eso. Así es que... Mire, doctora, perdóname. No es por la religión. Sabemos bien claro. Yo también, yo soy mexicano, yo sé mis raíces, yo sé todo. ¿Por qué tú piensas que tú perdiste el bebé por causa de la religión? Le voy a explicar. Cuando iniciamos, las cosas marchaban bien. Yo veía que le hacía como tipo, se puede decir, limpias a la gente con cosas pues tranquilas. Pero de repente empecé a escuchar gritos animales, en el día se escuchaban animales vivos, de repente también sentía yo una angustia de ver y escuchar que entraba gente que se oía los gritos de, no sé, de pollos, de aves. La verdad es que me aterra. ya no puedo estar así con esa situación. Yo creí que al principio pues nada más era una limpia, pero cuando pasó el tiempo me di cuenta que ya estaba haciendo más allá de lo que él me había comentado. Mira, tu defensa debe ser basada en algo real. no hay un capricho de que ahorita te quieres defender aquí de... Algo importante que debo mencionar es que a producción le di un video de cómo estoy viviendo esta situación en mi casa que salgo de trabajar cansada, llego a mi casa y lo primero y lo primero que llego a ver a mi casa es gente extraña no sé de repente me siento que no es mi casa me siento ajena y siento que estoy ahí y me persiguen que no puedo estar tranquila. Voy a hacer un receso después vemos la evidencia que va a presentar la demandada pero no me dijiste en ningún momento por qué le botaste sus santos después del receso me lo dice pensando por un instante en que tú tienes ahí a tu imagen de su virgencita y me imagino que no te gustaría que nadie te la tocara mucho menos que te la desecharan ¿verdad? En efecto. Regresamos después de este corto receso. Yo lo amo lo sabes perfectamente Yo también te adoro pero yo no puedo seguir con esa situación la situación de ese cuarto tan fuerte de la mala vibra es como templo satánico yo no puedo estar así caso cerrado continuamos con el caso de Hugo que está demandando a su esposa Bianca con quien lleva tres años de casado le exige la suma de cinco mil dólares que es dinero matrimonial de cuenta mancomunada que ella ha desaparecido además exige las cenizas del feto que ambos tuvieron que nació muerto y lo cremaron él necesita ir a Cuba me imagino que para reponer todo eso necesita su dinero que ella le ha desaparecido ¿qué hiciste con el dinero? Simplemente lo tengo guardado nada más ¿no tienes escondido? Claro le quitaste acceso a la mitad del dueño del dinero porque algo que es importante y él lo sabe es que yo lo amo lo sabes perfectamente yo también te adoro pero yo no puedo seguir con esa situación mi estabilidad es lo importante vamos a ver las imágenes señor director por favor ¿verdad? ¿se era cuando lo tenía todo? ¿ahora no tengo nada? pues sí pero no puedo estar con esa situación ¿pero cuál es esa situación? bueno lo estás viendo lo está viendo o sea ¿pero qué? esto es religión pero es ahí en ese lugar ajá es donde íbamos a tener a nuestro hijo en ese cuarto ajá ¿cómo? pero podías sin embargo la situación de ese cuarto tan tan fuerte de la mala vibra de es como templo satánico yo no puedo estar así con esa situación tú ves la religión de tu marido como algo blasfénico satánico doctora me permite mire yo desde un principio yo le decía ¿quién tiene testigo aquí? yo tengo una evidencia ¿y testigo? un testigo un testigo pásame al testigo del demandante mire doctora yo siempre le expliqué la mujer de un babalado la mujer de un babalado no puede estar desprotegida debe estar consagrada yo le hice bien yo se lo puse le dije mira mi amor sí mi amor mira nosotros al tiempo al tiempo lo hago por protegerle para estar bien a mí nos va perfecto desde hace un año nos va mal buenas tardes vamos a pasar también a los especialistas al profesor Daniel Álvarez al doctor Misael González y al babalado Felipe Cuevas buenas tardes ¿cuál es su nombre? Angie Angie ok ¿y quién eres tú? bien yo soy la hija del señor Hugo estoy acá para apoyarlo en la decisión que él tomó de viajar a Cuba con su señora porque quiero contar mi experiencia hace muchos años con mi marido buscábamos tener un bebé y no había posibilidades ante la desesperación porque realmente lo queríamos decidí viajar a Cuba cuando viajo a Cuba es donde lo conozco a Hugo y a la vuelta él me dio mi cofa de orula y me indicó que debías de ser santo entonces hice a Ochum gracias Ochum hoy estoy de pero ese es tu problema no el mío perdón la idea de venir acá es que ella vea que lo que él quiere hacer no es ningún rito ni ninguna cosa loca no es la fe ni nada ni nada es simplemente parte de su religión y a ti te ha ayudado y yo soy la prueba muy bien perfecto ok vamos al doctor González a hablar primeramente de cómo puede haber sido la pérdida del bebé de ella ¿sabe usted algo de qué pasó qué fue lo que le pasó al bebé? según ellos tenía ya siete meses de embarazo nunca se hizo una autopsia de ese bebé no se llevó al laboratorio no le hicieron una autopsia porque normalmente cuando se pierde un niño a esta edad generalmente se le hace una autopsia para ver las causas de muerte desafortunadamente más del 70% de las autopsias no revelan una verdadera causa inmediata de la muerte a veces no se llega a estudiar si hay un citomegalovirus se puede comprobar que al final es un milagro en los nacimientos exactamente y no tenemos nada exacto de cómo puede ser porque se supone que un niño que llega a los siete meses ya pasó la parte fundamental de cromosomopatías enfermedades genéticas a ver profesor Álvarez vamos a hablar sobre este interesante tema que es el cubano sincretizó su religión la religión católica con la religión de Oruba bueno lo hacían para esconder ¿no? para esconder la religión y poderla llevar a cabo pero se creó una cultura donde se aceptan las dos religiones están como más o menos no sé marcadas sin embargo este gran contraste que hay por ejemplo en esta pareja ¿por qué se forma? ¿por qué no lo entienden? ¿por qué no lo respetan? es interesante yo estaba prestando mucha atención al testimonio de la esposa las palabras que yo uso me preocupan doctora no creo que tiene nada que ver con Satanás el problema no es ese el problema que en su mente y en su vida en la percepción de esta joven ella sí está viendo algo satánico fuerzas demoníacas que la están influenciando una mala negativa pero tenemos que admitir algo Felipe tú eres babalado ¿hace cuántos años? hace nueve años me tengo chupado tenemos que admitir algo la religión tiene ritos que pueden ser impresionantes para el que no está familiarizado con la religión porque yo he estado en ritos de la religión y me impresiona a veces digo ay pobrecito el animalito entiendo que bien es un sacrificio como se sacrifican tantos animales en tantas religiones porque los católicos también sacrifican animales comemos eso es un tipo de sacrificio una cosa es para comer y otra cosa muy distinta es lo mismo se come para utilizar igual para hacerle daño a la demás nadie le hace daño a nadie Felipe ¿qué ves tú aquí? ¿qué está pasando? doctora yo lamento que ella esté tan confundida y tenga tan poco conocimiento de nuestra religión pero ella tiene que aprender un poco más de la religión nosotros los avalados cuando nos casamos con una mujer realmente Ifá le garantiza de por vida 10 años de vida y ella tiene que aprender tal vez está un poco traumada porque ve un poco de sacrificio es verdad que nosotros hacemos sacrificio religioso como se hacía antiguamente es una religión que la mantenemos milenaria es decir de hace muchos años que la mantenemos hoy en nuestros días y hacemos sacrificio y eso es lo que yo pienso que tal vez ella está un poco confundida decisión del caso yo nada más les voy a decir algo a ustedes si uno se primero primero las religiones reconocidas establecidas deben de ser respetadas segundo en el caso de ella todavía peor porque ella se casó con un hombre que ella sabía claramente lo que era teniendo ella la opción de haber investigado ella escogió no hacerlo es falta de ella tercero el dinero que ha tomado no le pertenece a ella nada más la mitad es de él y él tiene todo el derecho inmediatamente de recibir el dinero que lo vas a hacer por orden mía inmediatamente y las cenizas de tu difunto feto la mitad de esa ceniza mínimamente son de él así que si no quiere darle la mitad la completa ceniza para que él haga el rito religioso que él necesita hacer por lo menos le das la mitad porque te estoy ordenando hacerlo te voy a advertir algo está concedida tu demanda en su totalidad pero tus problemas no van a terminar aquí tus problemas están comenzando porque tienes una mujer a tu lado que tú amas y repudia quien eres tú te deseo buena suerte mira a ver si lo resuelves en algún rito allá en Cuba he dicho cabezo cerrado muchas gracias sean cortés ande con cuidado edúceselo más que pueda respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias y gracias